¡Uva! Dices que me quieres Y eso no es así Pues tus procederes Me hacen dudar de ti Eres vanidosa Solo quieres lucir Tu cuerpo de diosa Y al mundo sonreír Tu cuerpo de diosa Y al mundo sonreír Nunca estás en casa Si te quiero hablar Dime qué te pasa No quieras matar Este sentimiento Te puede pesar Este sentimiento Te puede pesar Orgullosa y de trechera Como las mujeres de Montería Yo solo te pido Sinceridad Sinceridad No engañes mi vida No lo puedo aceptar Sabes que te quiero De principio a fin Si por ti Si por ti me muero Dame un poco de ti Si por ti me muero Dame un poco de ti Nunca estás en casa Si te quiero hablar Dime qué te pasa No quieras matar Este sentimiento Te puede pesar Te puede pesar Este sentimiento Te puede pesar Sabroso Sabroso No lo puedo aceptar No lo puedo aceptar No lo puedo aceptar Lo importante Objetual Contra